Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. No había energía alguna que me hiciera levantar, Diego Cadavid habló sobre su lucha contra la depresión. El actor manifestó que ya se adaptó a los constantes pensamientos suicidas que llegan a su mente. Diego Cadavid es uno de los actores más importantes de Colombia, no solo por su increíble talento actoral, sino por los sentimientos que despierta entre las cientos de seguidoras con las que cuenta en redes sociales. El famoso, que ha pasado por producciones como Yo soy Betty, La fea, La saga, Negocio de familia o El cartel de los sapos, es considerado como uno de los hombres más sexys del país, y eso es algo que incluso los hombres le reconocen. Sin embargo, en medio de la fama y la importancia que ha tomado como actor y músico, Cadavid ha sorprendido a todos sus fans al confesar que desde hace varios años sufre de depresión, una enfermedad que incluso lo ha llevado a tener pensamientos suicidas. En conversación con el programa La Red, el nacido en Medellín relató cómo ha sido vivir con esta enfermedad, especialmente cuando las crisis emocionales llegan imprevistamente y con fuerza a su vida. Asimismo, dijo cuál fue el momento en el que se dio cuenta que tenía un problema con esta enfermedad. Cuando se murió mi abuela hace como 3 o 4 años, tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo, mencionó Cadavid, asegurando que lo más probable es que su depresión sea la evolución de algunos cuadros de ansiedad que manifestaba incluso en su niñez. Sufría un poco, sobre todo por una extrema responsabilidad, el que lo escuche dirá que es una nota pero no era nada bacano. O sea, todo me tenía que quedar perfectamente hecho, si se me quedaba un libro o un lápiz yo me atacaba a llorar, añadió el músico de The Mix. Asimismo, manifestó que lo más probable es que esta sea una situación que venga de algún trauma infantil, ya que sus padres se separaron cuando él era pequeño, pero no fue la falta de amor de su familia el detonante, ya que desde niño estuvo siempre con sus padres y sus abuelos, que no dudaban en demostrarle el cariño que siempre necesitaba. De hecho, fue tal la atención sobre Diego que incluso su padre, en su papel como psicólogo, intentó tratarlo como a uno de sus pacientes. Sin embargo, con el tiempo notó que su hijo necesitaba una atención mucho más especializada y personalizada. Así, con el paso del tiempo esta enfermedad fue haciendo escollo cada vez más en la vida de Cadavid, teniendo que recurrir a sus familiares, amigos y demás cercanos para que sean estos quienes puedan consolarlo y acompañarlo durante los ataques. Depresivos que, según relató, se hicieron más fueres desde el fallecimiento de su abuela. El verme tan... Me parece que es una opción y que si estás en un punto donde no puedes más, vete. Yo siento que estás en todo tu derecho, concluyó Cadavid, recordando que sus pensamientos suicidas vienen desde que es muy joven, por lo que su familia siempre está muy atenta a lo que pueda pasar con él. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.